Tú en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. ¡Suscríbete al canal! En un día como hoy, 30 de octubre, hace aproximadamente en el año 1817, a través de un decreto, el general Simón Bolívar creó el Consejo de Estado. 103 años de existencia del Consejo de Estado, quien es la máxima autoridad de lo contencioso administrativo. Entidad importantísima para el desarrollo del Estado Social de Derecho y que fue creada en el año 1817 por nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy, como es habitual, todos los viernes abrimos el espacio a todos ustedes, los televidentes del Gran Santander, las líneas telefónicas, para que ustedes nos llamen y hagan las correspondientes consultas respecto a los problemas jurídicos y sociales que ustedes tengan. Pero el día de hoy, debido a que este es uno de los temas más recurrentes en todo este tiempo, traslados de fondos de pensiones y sistema laboral, hemos querido abrir los micrófonos para que todos ustedes nos llamen y nos pregunten respecto a este importante tema. Nosotros entendemos, apreciados televidentes, que ustedes buscan la forma en que ese ahorro de pensión en algún momento termine subsanando las necesidades que se han presentado a través de este año. Pero también, acá en Actúen Derecho, le damos los elementos necesarios por los cuales ustedes deben esperar muchas veces que ese ahorro tenga la garantía de una pensión. Para eso hemos invitado el día de hoy a uno de nuestros profesionales de la casa, el doctor Jorge Luis Quintero. Doctor Jorge Luis Quintero, muy buenas tardes y bienvenido a Actúen Derecho, su casa. Gracias, doctor Reinaldo. Un cordial saludo para usted, para todos los televidentes y agradecerle por la deferencia, por haberme invitado hoy al consultorio jurídico. Bueno, este es uno de los días donde nosotros nos disponemos a recibir siempre todas las llamadas y todas las consultas que ustedes, los televidentes de Gran Santander, quieran hacer a través de las líneas, las que aparecen en este momento en nuestros caracteres 310, 245, 85, 48 y 648, 48, 20. Para que ustedes tengan esos primeros auxilios, como dice nuestra compañera de sed, la doctora Marlene Murcia, tengan esos primeros auxilios jurídicos y tengan una ruta de qué deben hacer en esta situación. Doctor Jorge Luis, día muy importante para la democracia colombiana, 203 años cumple el Consejo de Estado, pero nuestro tema hoy es respecto a pensiones. Y esta semana, doctor Jorge Luis, tuvimos a uno de nuestros profesionales también de la casa, hablando respecto a un proyecto de ley que hablaba de esa famosa ventana pensional, en la cual permitían que muchísimos usuarios hicieran ese cambio de régimen de fondo de pensión, teniendo en cuenta que hay alrededor de 40 mil demandas en el país de personas que se quieren cambiar de fondo en este momento. Doctor Jorge Luis, ¿qué podemos empezarle a decir a nuestros televidentes para entrar en materia con este tema? Y invitarlos a que nos llamen, nos escriban y hagan todas sus preguntas. Doctor Jorge Luis. Bueno, la posibilidad que se estaba desarrollando en el Senado con un proyecto de ley que había pasado en Cámara en junio, se hundió el 22 de octubre, la comisión respectiva de Senado no aprobó la iniciativa, se hundió por seis votos contra cinco. Y en este momento la única posibilidad que tienen aquellos colombianos y colombianas que consideren no fueron debidamente asesorados para tomar una decisión al momento de cambiar de régimen y trasladarse a un administrador de fondos de pensiones es el proceso judicial. Ya queda cerrada la posibilidad a través de la ley. El gobierno también lo intentó con la ley de desarrollo en el año 2018-19, no fue posible. Y el proyecto de ley tampoco, le llamaban el traslado exprés. Queda únicamente el proceso judicial, doctor Reinaldo. Son los procesos judiciales que hay alrededor de 40 mil en todo el país. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos sintonizan a través de nuestras plataformas de Facebook, Canal Tro. Queremos enviarle un saludo muy especial a don Braimir, a don Juan Carlos Castañeda, a María Isabel Vázquez, ya Nina Vázquez. Nina Vázquez nos formula la siguiente pregunta, doctor Jorge Luis. Nos pregunta, buenas tardes doctores, apenas cumpla mi edad para pensionarme, mi empresa me puede despedir. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente que nos pregunta a través de nuestro portal Facebook, Canal Tro. Doctor Jorge. Depende. ¿Cuál es ese factor? Depende de que sea una empresa pública, una empresa privada, donde labore la señora. Doctor Reinaldo, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Sí, señor, perfectamente. Le repito la pregunta, doctor. Buenas tardes, doctores. Apenas, señor. Que decía que depende, o sea, si una persona cumple los requisitos y es pensionada, en algunas situaciones es causa justificada para que se le termine el contrato de trabajo. Hay una condición y es que la persona haya sido incluida en nómina de pensionados. Hay otros trabajadores, estamos hablando servidores públicos, que tienen la posibilidad de retirarse hasta el cumplimiento de los 70 años, la edad de retiro forzoso. En el sector privado, por regla general, cumplido el requisito, incluida la persona en nómina, se configura una causa para que el empleador termine esa relación laboral con justa causa. Bueno, doctor Jorge Luis, en más de una ocasión para hacer referencia a lo que están preguntando nuestros televidentes, usted nos ha orientado y nos ha dicho los tiempos en los cuales los usuarios o las personas pertenecientes a estos fondos pueden solicitar el traslado. ¿Cuáles son esos tiempos, doctor Jorge Luis? Las mujeres pueden solicitar el traslado antes de los 47 años, los hombres antes de los 52 años. Estos son los tiempos límites que hay para que una persona pueda hacer directamente ese traslado y no tenga que verse inmerso en un proceso. Bueno, son procesos en los cuales, pues, en esta votación de la comisión del Senado, de la ley que nosotros hablábamos en su momento, los senadores ponentes hablaban de que había un impacto fiscal gota a gota. Ese era el término que utilizaban. Y era debido a que la defensa que tiene que asumir muchas veces colpensiones para hacer ese traslado es casi proporcional al impacto fiscal que tendrían estos traslados. Doctor Jorge Luis, nos hemos dado cuenta que a través de este año se ha querido hacer una reforma pensional. Primero, en el primer semestre del año, a través del decreto que expidió el gobierno nacional, sí quería hacer estos traslados. No había ningún problema por el impacto fiscal que tenía. Ahora, con este proyecto de ley que buscaba abrir esa ventana, teniendo en cuenta que en el momento que se iba a expedir ese decreto, el sistema estaba desfinanciado, porque no todo el mundo estaba haciendo sus aportes. Ahora, con este proyecto de ley, donde la gran mayoría de personas ya se estaban reactivando nuevamente, fue negado ese proyecto. Doctor Jorge Luis, ¿qué podemos decir respecto a esta situación? Bastante delicada, nos está marcando una hoja de ruta absolutamente a todos, y usted lo acabó de decir, lo único que nos queda entonces es seguir interponiendo procesos. Doctor Jorge Luis. Doctor Rinaldo, aquí hay que mostrarle a los televidentes que los estados, cualquier estado del mundo, incluso democracias sólidas con desarrollo económico, el Estado debe destinar parte de su presupuesto para financiar las pensiones. No comprendemos cómo salen a decirle a la ciudadanía, al pueblo, que no, que es que esto genera un impacto fiscal. Impacto fiscal el que generan, por lo menos, tantos congresistas, tantos servidores públicos, que le valen cuantiosas cifras a los colombianos. Y aquí estamos conversando muchas veces de pensiones de salario mínimo, un salario mínimo y medio, dos salarios mínimos. Considero que es uno de los argumentos que han querido tomar de caballito de batalla, pero realmente no es así. O sea, a los estados les corresponde, y es el Estado quien tiene que garantizar una pensión digna para sus ciudadanos, después de que han contribuido al desarrollo económico y social de un país, aportando su fuerza de trabajo. Bueno, la fuerza de trabajo y, como hemos venido diciendo, estas son situaciones que las personas buscan tener solucionadas, ya que estos casos sean de los 50 a los 60 años, donde las personas ya empiezan a buscar que este ahorro se les convierta en una pensión. Doctor Jorge Luis, digámosle a los televidentes que muchas veces ellos piensan que lo que van a retirar del fondo es su pensión y no el ahorro como tal. Expliquemosle a los televidentes cuál es la garantía que ellos terminan teniendo, si permiten o hacen el esfuerzo para que este ahorro se convierta en pensión. Doctor Jorge Luis. Bueno, cuando la persona está afiliada en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que administran los fondos de pensiones, la persona debe construir un capital y este capital debe ser suficiente para garantizar una pensión de salario mínimo en adelante. Cuando las personas no alcanzan a construir este capital, cuando un hombre llega a los 62 años con 1.150 semanas, si el capital no es suficiente, puede reclamar la garantía mínima, es decir, el Estado le completa el capital que garantice el reconocimiento de una pensión de salario mínimo, de igual manera respecto a las mujeres, cuando llegan a los 57 años con 1.150 semanas. Y se han presentado unos pronunciamientos interesantes por parte de la Sala de Casación Laboral en el sentido de mostrar cómo es responsabilidad del fondo venir a dar esta garantía de pensión mínima, o sea, reconocer la pensión de manera provisional, hacer los trámites ante el Ministerio de Hacienda para que se garantice el pago de esta pensión. Y como ya fue derogado el artículo 84 de la ley 100 que decía que la persona no podía tener ingresos adicionales, esto fue derogado con la ley 1955, o pues una persona que esté en el régimen de ahorro individual, así tenga ingresos adicionales, tiene derecho a percibir su pensión de garantía mínima. Bueno, doctor Jorge Luis, este tema es muy importante, no solamente para el oriente colombiano, para todo el territorio nacional. Por eso es que tenemos llamada de una de nuestros televidentes, doña Luz Elena de Rizaralda. Doña Luz Elena, muy buenas tardes y bienvenida a Tú en Derecho. Muchas gracias, doctores, gracias. Mire, le iba a preguntar al quito, yo tengo 52 años y he tenido pues algunos problemas de salud, resulta que a mí me dijeron que para calificarme, para calificarme, pues que pidieron la cita de médico laboral, pregunta que en la EPS me dijeron que no me la podían dar, no me podían dar la orden para el médico laboral, que porque yo soy beneficiario, que yo dije que no trabajo en una empresa, y entonces me negaron eso, y entonces quería preguntarle si que algo es cierto, o será que yo tengo que ir a esas colpensiones, que yo pago a Colombia Mayor. Bueno, doña Luz Elena de la ciudad de Pereira, le vamos a pedir el favor, no nos cuelgue, es posible que tengamos otra, necesitemos otra información respecto a su caso. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de la ciudad de Pereira? Luz Elena, interpreto lo siguiente, el artículo 41 de la ley 100, que ha sido modificado varias veces, enseña que la calificación de pérdida de capacidad laboral puede ser desarrollada en primera oportunidad por la entidad promotora de salud, la administradora de fondos de pensiones, la administradora de riesgos laborales, o la respectiva aseguradora. En este caso, si estamos hablando de una enfermedad o secuela de accidente de origen común, por cuestiones de trámite y de práctica, es más prudente para la persona cuando no hay discusión respecto al origen de la enfermedad o el accidente, que solicite la calificación en primera oportunidad a colpensiones. De hecho, en algunas circunstancias, colpensiones no aceptan los dictámenes de las entidades promotoras de salud. Claro, esto va en contravía de lo que muestra el ordenamiento colombiano, sin embargo, lo que quiero mostrar es qué pone al ciudadano entonces después de que se cumple un trámite ante la entidad promotora de salud, queda un dictamen en firme, de todos modos, se lleva al ciudadano a presentar una demanda. Por esa razón, me parece más conveniente que la persona solicite la calificación en colpensiones, como sería su caso. Perfecto. Doctor Jorge Luis, nos siguen escribiendo desde Facebook Canal TRO. Acá una de las inquietudes de nuestros televidentes. Dice Doña Chela González, buenas tardes, quiero saber si a mí me cobija la ley de transición, pues estoy en colpensiones desde 1989. Coticé 88 semanas, volví a activarme en 1991, en la actualidad tengo 1,200 semanas y 62 años. Yo trabajé con una empresa 14 años, las cuales me pagaron 9. Tuve que volver a pagar las 230 semanas, pues la empresa se acabó en Bucaramanga y no nos respondieron por las semanas que nos faltaron, pero sí nos descontaban de nómina. Doctor, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? Bueno, de acuerdo a la edad que nos menciona, nació en el año 1958, es decir, al 1 de abril del 94, ingresó al régimen de transición por edad y venía cotizando. Señora Chela, lo que hay que mirar es si al año 2005 usted acreditó 750 semanas. Si usted al 2005 acreditó 750 semanas, conservó el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014 tenía plazo para acreditar semanas y edad. Ahora, si hay tiempos que no fueron reportados, la sala de casación laboral también ha tenido unos pronunciamientos recientes, interesantes, en el sentido de que cuando Colpensiones certifica semanas y luego a futuro hace modificación y deja sin efectos esas historias anteriores, las historias anteriores tienen validez. Y aquí la importancia de que se conserven las historias laborales para poder esto comparar y en un momento determinado hacer valer estas semanas. Entonces, hay que revisar, señora Chela, si usted tuvo la posibilidad en el año 2005 de extender su régimen de transición hasta el 2014, de lo contrario, usted tenía plazo hasta el 31 de diciembre para completar las mil semanas o 500 semanas en los 20 años inmediatamente anteriores hasta el 2010 y poderse pensionar con la otra sentencia también de la sala de casación laboral. Aquellas personas que tienen cotizaciones o tiempos servidos a entidades públicas, en este momento, si un ciudadano está en régimen de transición, tuvo 500 semanas porque trabajó en el municipio de Macondo, vamos a decirlo, y cotizó unas semanas al Seguro Social, estos tiempos públicos y privados ya se pueden acumular y la persona pretender el reconocimiento de una pensión en aplicación de decreto 758. Invito aquí a los televidentes, a los que me siguen a través del Facebook, para que se suscriban en mi canal de YouTube y tengo unos videos recientemente publicados donde muestro precisamente esta interpretación reciente de la sala de casación laboral. Doctor Jorge Luis, ¿cuál es su canal de YouTube? Jorge Luis Quintero Gómez. Perfecto, Jorge Luis Quintero Gómez, canal de YouTube donde él tiene los tutoriales, donde tiene los conceptos y el desarrollo de estos importantes temas. 310-245-8548 tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Don Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Jorge, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? San Alonso. Barrio San Alonso, uno de los barrios más tradicionales del área metropolitana. Don Jorge, ¿cuál es su pregunta? Gracias, quería una pequeña que yo al doctor Jorge Luis, es que yo tengo 850 semanas y tengo 61 años, pero así hay una posibilidad que el año entrante que cumpla los 62 años, esas semanas que me hacen falta se puedan consumir a las colpaciones. esa es mi pequeña amplitud. El fondo donde usted siempre ha estado es colpensiones, don Jorge, ¿sí? Sí, señor, en colpensiones, sí, señor. Perfecto, le agradecemos, no nos cuelgue todavía. Doctor Jorge Luis, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente del barrio San Alonso? señor Jorge, la respuesta es no. Cuando una persona, como en su caso, independiente, ha venido cotizando, las semanas que le faltan no puede pagarlas en un solo momento y que sean acreditadas en un solo momento. Ejemplo, si en este momento le faltan a usted 450 semanas, porque ya tiene la edad, usted dice el martes, vengo a pagar esas 400 semanas, esto no es válido. La persona tiene que ir cotizando de manera cronológica, de manera que va avanzando el tiempo. Se pueden pagar, pedir cálculos actuariales. Un cálculo actuarial es cuando una persona trabajó con un empleador y el empleador no la afilió al sistema general de pensiones. Si se demuestra esta relación laboral, ahí sí se le puede decir a Colpensiones, mire, Colpensiones, yo trabajé con la empresa XX del año 80 al 90 y no me afilió, pero en este momento me va a pagar el cálculo actuarial. Eso sí es posible. Pero que llegue un ciudadano a decir, mire, me faltan 300 semanas, me faltan 200, ¿cuánto me valen? ¿Las vengo a pagar? No es posible. Bueno, son preguntas que hacen nuestros televidentes, ya que muchas veces nosotros hemos dicho en el programa que si pueden hacer un esfuerzo por seguir pagando hasta que cumplan después de haber cumplido las semanas, lo hemos dicho acá, pero esta es una situación totalmente distinta, ya ha hecho la claridad el doctor Jorge Luis respecto a la pregunta que nos hacía nuestro televidente de el barrio San Alonso, don Jorge. Doctor Jorge Luis, nos siguen escribiendo nuestros televidentes a través de nuestro portal Facebook, canal TRO. Acá una pregunta de nuestros televidentes. Nos pregunta Sandra Milena Pico Castillo, nos dice, buenas tardes, mi pregunta es, un pensionado por invalidez, lo pensionan por colfondos, ¿tiene derecho a caja de compensación y subsidio familiar? Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente Sandra Milena? No, hay unos beneficios que han establecido para pensionados, pero los subsidios en principio lo reciben los trabajadores activos y que cumplan ciertos requisitos de no superar cierto número de salarios mínimos de tener personas a su cargo. En materia de afiliación a cajas de compensación se ha venido logrando progreso a tal punto que los independientes también se pueden afiliar, sin embargo, en cuanto a la cota monetaria o al subsidio, hay ciertas restricciones y ciertos requisitos. Bueno, estas son las indicaciones que nos dicen el doctor Jorge Luis respecto a las cajas de compensación. Doctor Jorge Luis, igual todas las personas que han hecho sus aportes a pensión, a salud, buscan saber cuáles son esos beneficios que tienen a través de la caja de compensación, cuáles son sus semanas cotizadas, cómo es la ruta para que este ahorro se pueda convertir en pensión. Doctor Jorge Luis, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes a través de nuestro portal Facebook Canal Trump. Y los pregunta doña Janet Santos, buenas tardes, cuántas semanas y edad se requiere para que el fondo de solidaridad pensional ayude en el pago de pensión. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a nuestra televidenta Janet Santos que nos indica cuántas semanas necesitan para ese fondo de solidaridad? Doctor Jorge Luis. El mínimo exigen 250 semanas. Recordemos que el régimen subsidiado permite o brinda la posibilidad a una persona para que continúe cotizando a pensiones siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Primero, que esté afiliado en colpensiones. Una persona que esté afiliado en una administradora de fondo de pensiones del régimen de ahorro industrial con solidaridad no va a tener subsidio por parte del Estado. Debe estar en colpensiones. Segundo, el Estado lo subsidia por un equivalente de 750 semanas o hasta que la persona cumpla 65 años de edad. ¿Eso qué significa? Que si María le otorgan subsidio y tiene 59 años le van a subsidiar de los 59 hasta que cumpla los 65. Si Roberto solicita subsidio a los 47 años le van a subsidiar 750 semanas es decir con régimen subsidiado él podría llegar a los 62 le van a cotizar esas 750 semanas y las que él traiga pues le permitirán completar el número mínimo para reclamar una pensión. Esto es importante porque observemos cómo a través del régimen de transición aquellas personas que no tengan posibilidad pueden construir 750 semanas no solo pensando en la vejez pensando en que se pueda presentar otra contingencia derivada de la invalidez o derivada de la muerte. Doctor Jorge Luis muchos televidentes me están preguntando por el interno por favor que nos aclare qué es ese fondo de solidaridad pensional. Doctor Jorge Luis El fondo de solidaridad es una cuando se presenta el desarrollo de la ley 100 en 1993 ya se empieza a hablar de un sistema de seguridad social y pues quiero remontarlos aquí a una aclaración conceptual se empieza a hablar de un régimen de seguridad social y ya no de un régimen de seguros como era antes de la ley 100 entonces un régimen integral de seguridad como el colombiano desarrollado en la ley 100 de 1993 ya permite que los ciudadanos sin que tengan un contrato de trabajo sin que tengan una relación laboral puedan tener una garantía de derechos y prestaciones económicas derivadas de la seguridad social presentado entonces este panorama el artículo segundo de la ley 100 de 1993 contiene seis principios pero vamos a referirnos al principio de la solidaridad la obligación que tienen aquellas personas con mayor capacidad la obligación que tiene el estado porque en un estado social de derecho como el colombiano hay obligaciones a cargo del estado la sociedad y la familia entonces en el desarrollo armónico de la ley 100 del principio de la solidaridad también regulado en el artículo 95 de la constitución pues entonces cuando una persona no tiene capacidad para cotizar como los cotizantes activos cuyos ingresos sean superiores a cuatro salarios mínimos van cancelando un punto adicional incluso pueden terminar pagando dos puntos adicionales más otros recursos que recoge el estado con esos recursos se creó esta figura de crear el régimen solidario para que las personas puedan cotizar un número de semanas a través de subsidios otorgados por el estado subsidios que terminan siendo construidos entre el estado y las personas con mayor capacidad de cotización bueno doctor Jorge Luis vamos a ir a nuestra primera pausa comercial queremos decirle a todos nuestros televidentes los que nos escriben a través de facebook canal tro que haremos lo posible por despejar todas las dudas y todos los interrogantes que nos han formulado el día de hoy vamos a nuestro primer corte comerciales y enseguida continuamos con este tema importante relacionado con las pensiones pero en el espacio habitual de consultorio jurídico ya regresamos continuamos en nuestro programa actúe en derecho día de hoy consultorio jurídico pero nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Luis ya que el tema de hoy va a ser dedicado a traslado de pensiones tema recurrente en lo que va del año aquí en el programa actúe en derecho son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19 es por eso que el canal tro ha implementado esta campaña la mejor prevención está en tus manos prevención frente al COVID-19 primero lávate las manos con agua y jabón segundo evita tocar ojos y boca tercero usa tapabocas cuarto evita el contacto físico cinco procura guardar distancia seis limpia las superficies y objetos la mejor prevención está en tus manos campaña del canal del canal tro bueno queremos decirle a don Pablo que estuvo esperándonos en línea que si puede volverse a comunicar se lo agradeceríamos queremos despejar su inquietud o si no que nos escriba a través de mensaje de texto tenemos llamada de don Mario en la ciudad de Bucaramanga don Mario muy buenas tardes muy buenas tardes don Mario de que sector de la ciudad nos llama de la ciudad de la real de minas ciudad de la real de minas comuna número 17 el sector estudiantil del área metropolitana de Bucaramanga don Mario cual es su inquietud buenas tardes doctor mire tengo la siguiente duda es que mi madre ella es pensionada del magisterio docente es docente sí señor pero ella alcanzó a cotizar con el sector privado unas semanas se hizo una solicitud a colpensiones como solicitud de saldos disponibles para el reconocimiento de esas semanas la respuesta de colpensiones fue prácticamente que reconocían las semanas pero no los dineros y lo que le reintegraron fue los intereses de los valores de esas semanas yo quisiera saber si hay posibilidad de hacer el reclamo de las semanas cotizadas con el sector privado perfecto don Mario le vamos a pedir el favor no nos cuelgue doctor Jorge Luis que le podemos decir a don Mario su señora madre trabajó en el magisterio cotizó en el sector privado pero según nos dice nuestro televidente solamente le dieron los intereses doctor Jorge Luis si es posible Mario en el caso de su mamá y puedo inferir que fue docente vinculada a través del decreto estatuto 2277 es decir vinculada antes del 2003 estos docentes que construyeron su pensión como docentes públicos y que construyeron también semanas en el sector privado por ser docentes de instituciones privadas o por ser docentes de alguna empresa privada antes de por ser empleados perdón de una empresa privada antes de vincularse como docentes tienen derecho a reclamar la indemnización sustitutiva si están en colpensiones o que otras figuras hemos encontrado que otros casos hemos encontrado que el docente muchos docentes se trasladaron de colpensiones a una administradora de fondo de pensiones de RAIS régimen de ahorro individual con solidaridad y cuando van a reclamar la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual la administradora de fondo de pensiones le dice si mire le devolvemos las cotizaciones y los rendimientos de estos aportes que usted tiene aquí pero lo que tiene que ver con el bono pensional el bono pensional es un documento que se genera a cargo del ministerio de hacienda cuando algunas personas que estuvieron afiliadas en colpensiones se trasladaron a una administradora de fondo de pensiones y por supuesto hay otro tipo de bonos ¿no? a cargo de diferentes entidades pero estamos hablando de este bono tipo A entonces la persona tiene el derecho a que la administradora tramite ante el ministerio de hacienda que ese bono se expida se liquide y se pague lo que sucede es que lo niegan con el argumento que una persona no puede recibir un doble pago a cargo del tesoro público y suelen invocar el artículo 128 sin embargo la jurisprudencia ha sido clara al indicar que los tiempos privados que cotizó un docente que lo hizo en instituciones privadas y si el docente recibe una pensión por haber completado su tiempo de servicio como docente público son compatibles esta clase de reclamos tocan un proceso Mario bueno ya le nega un proceso porque de otra manera no le van a reconocer pero si son compatibles bueno hay que interponer las correspondientes acciones para hacer valer estos derechos de las personas que están vinculadas al magisterio que por su actividad son un régimen especial 310245 8548 son nuestras líneas acá doctor Jorge Luis tenemos otra pregunta de otro de nuestros televidentes que nos escriben a través de facebook calatro y nos pregunta Diner Sánchez buenas tardes doctor yo llevo 14 años pagando pensión en porvenir pero deseo pasarme a colpensión porque me mandaron un mensaje que mi pensión había menorado porque eso se maneja con la bolsa del petróleo quiero saber me imagino que quiere decir bolsa de valores quiero saber si ese dinero se repone o no y que trámite debo hacer para pasarme a colpensiones y yo le complemento la pregunta doctor Jorge Luis decirle a nuestro televidente cuáles son los términos que tiene normalmente para hacer este traslado doctor Jorge Luis ok doctor Rinaldo recordemos que en el caso de los hombres se pueden trasladar antes de cumplir los 52 años y siempre y cuando lleven 5 años o más en el respectivo régimen de igual manera hay que revisar la conveniencia de ese traslado porque en algunas situaciones no a todos les conviene estar en el régimen de prima media no a todos les conviene estar en el régimen de adoro individual con solidaridad la pensión es algo particular y concreto la situación de una persona es todo un universo para entrar a revisar luego no se puede hablar de forma general podemos decir de forma general cuáles son las fechas y los plazos límites para que la persona se traslade pero ya dependerá del análisis financiero porque la pensión es una situación financiera tiene que ver con lo que la persona se va a mantener en sus últimos años entonces eso ya dependerá de qué edad tiene la persona sobre cuánto está cotizando cómo está conformado su núcleo de beneficiarios en fin respecto a los rendimientos si esto se puede mejorar o no no le puedo responder esto ya depende de las inversiones que hacen las administradoras de fondos de pensiones a pesar de que hay unos portafolios conservadores a pesar de que con el desarrollo de la ley 1328 y sus decretos reglamentarios las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de garantizar una rentabilidad mínima también lo es que dependiendo el tipo de inversión pues hay riesgo pueden bajar esos rendimientos ese capital como también puede subir esto depende ya de las condiciones económicas y reitero sobre esto no podemos pero es responsabilidad del fondo del fondo de pensión usted lo acaba de decir que sea una inversión acertada igual pues hay que entender que por lo menos como lo señalaba nuestro televidente en el mensaje que nos escribía y la pregunta que hacía referente a la bolsa referente al precio del petróleo y tengamos en cuenta que el precio del petróleo alcanzó a estar a cero dólares en plena pandemia entonces son situaciones que la gente muchas veces no contaba no esperaba y las consecuencias las está viviendo el día de hoy tres diez dos cuarenta y cinco ochenta y cinco cuarenta y ocho y seis cuarenta y ocho cuarenta y ocho veinte son nuestras líneas tenemos llamada de uno de nuestros televidentes don José feliz tarde buenas tardes doctor don José díganos de qué sector de la ciudad nos está llamando nos estoy llamando de Betania en la parte norte de Bucaramanga perfecto zona importantísima para el desarrollo de la ciudad la zona norte de Bucaramanga don José ¿cuál es su inquietud? la inquietud mía doctor es que yo salí pensionado hace año y medio sí señor por enfermedad común sí señor la pregunta es que yo yo a mí me pagaron unas incapacidades de colpensiones porque me ha puesto una tutela por vía tutela le tocó cobrar esas incapacidades sí pero resulta que colpensiones después interpuso una tutela en contra mía y ahora resulta que tengo que pagar esa plata la pregunta es yo tengo que por obligación pagar esa plata a la que o sea reembolsar la plata que me dio colpensiones a mí bueno igual pues una providencia judicial dice cúmplase pero ya en estas circunstancias pues ya entraremos a profundizar con el concepto que nos dé el doctor Jorge Luis yo le pido el favor don José no nos cuelgue porque creo que vamos a necesitar información adicional en su caso que es un poco atípico una tutela que vaya falla a favor y otra para que usted reintegre el dinero a colpensiones doctor Jorge Luis José lo que hay que revisar es lo siguiente cuando una persona es pensionada por una invalidez derivada de una enfermedad o accidente de origen común se suele presentar lo siguiente mientras que la persona es calificada le empiezan a otorgar incapacidades hay que mirar hasta que momento pagó incapacidades la entidad promotora de salud y hay que mirar si el fondo de pensiones pagó incapacidades después del día 181 que han enseñado los desarrollos jurisprudenciales porque con la modificación y la erogatoria del decreto 917 desde mi interpretación esa prohibición desapareció y es que el 917 en su artículo tercero enseñaba que cuando una persona recibía incapacidad no podía recibir de manera simultánea el pago de la mesada pensional salvo en qué condiciones si a José le reconocieron una pensión de un millón 500 mil pesos y la entidad promotora de salud o la administradora de fondos de pensiones le pagó incapacidad sobre salario mínimo usted tiene derecho a que le paguen la diferencia en la mesada pero si usted recibió incapacidades por un salario mínimo en el periodo del 2018 diciembre a enero del 2019 pero en el mismo periodo le pagaron retroactivo de pensión uno de estos valores tendrá que reintegrar porque tiene derecho a recibir solo el pago de una prestación económica o la incapacidad o la pensión si ya es otra análisis el que hace colpensiones pues José hay que revisar cuál es la situación en concreto lo que le puedo decir es que en principio no se puede recibir de manera simultánea pago de incapacidad por enfermedad o accidente de origen común y de manera simultánea el pago de la pensión salvo que el monto de la pensión sea superior y la persona tiene derecho al pago de la diferencia bueno doctor Jorge Luis queremos enviarle un saludo muy especial a la familia Vázquez García especialmente a Carolina Vázquez García que constantemente nos están reportando sintonía acá en su programa Actúe en Derecho doctor Jorge Luis queremos ver Carolina y a César Vázquez saludar a Carolina y a César y a César Vázquez sí señor perfecto pero doctor Jorge Luis nos siguen escribiendo muchísimos televidentes preguntando por traslado de pensión cuál es el mejor fondo pero como usted ya lo dijo y lo ha hecho durante varios programas depende de la situación individual de cada persona aquí este mensaje de Facebook Canal TRO que nos envía uno de nuestros televidentes Alicia Rodríguez Rueda nos dice hola muy buenas tardes tengo una duda tengo 53 años y cuando laborar laboré en club social a través de una cooperativa que era la que nos pagaba el salario no me consignó mis semanas laboradas que fueron durante tres años hoy en día la cooperativa no existe hay posibilidad de recuperar esas semanas doctor Jorge Luis si el empleador directo para el que trabajó todavía existe puede demandar demostrar que hubo una intermediación que no estaba permitida por la ley y será el empleador directo la persona que se benefició de la prestación del servicio la que tenga que responder por las cotizaciones a pensiones recordemos que los aportes a pensiones no prescriben si usted trabajó en el año 90 hasta el 95 su empleador no le cotizó en este momento a usted le hacen falta esos cinco años y el empleador todavía existe se puede demandar demostrar en un proceso esa relación laboral y le ordenarán al empleador el pago de este tiempo que es lo que se denomina o se llama cálculo actual el pago que debe hacer un empleador por no haber afiliado a su trabajador al sistema general de pensiones bueno doctor Jorge Luis que tendría que aportar nuestra televidente para hacer verídico y hacer ver que si hubo una relación laboral con la empresa y que el intermediario como usted lo dijo que ya no es legal era el que hacía los pagos como tal esto lo puede aquí no hay una exigencia de pruebas solemne no una relación un contrato de trabajo se puede demostrar con documentos con testigos colillas de pago con interrogatorios con pagos con transferencias exacto aquí hay libertad aprobatoria eso sí pues debe ser una prueba que le muestre al juez que efectivamente existió esa relación recordemos que como enseña el aforismo dame los hechos y yo te doy el derecho eso es decirle al señor juez señor juez mire los hechos son estos yo trabajé para un club social me afiliaron a través de una cooperativa no me cotizaron a pensión y aquí están mis pruebas y el juez revisa y va a otorgar este derecho 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas tenemos llamada a uno de nuestros televidentes doña maría muy buenas tardes doctor reinando muy buenas tardes doña maría cómo está de qué sector de la ciudad nos llama florida blanca municipio de florida blanca casa del canal doña maría cuál es su inquietud primero que todo doctor felicitarlos a los doctores por tan excelente programa muchas gracias y una consultica que le tengo que hacer es que tengo un familiar que tiene 62 años varón sí señora cotizó a colpensiones 950 semanas trabajó en una empresa privada pero desde la pandemia lo liquidaron y entonces en este momento no está aportando ni para salud ni para pensión entonces ahí está porque los recursos no le alcanzan pues ellos desde que no está trabajando en empresa pues gana muy poco entonces no ha podido aportar para salud y pensión en este momento no ha hecho esos aportes entonces quiero que me orienten me den la la instrucción a ver qué puede hacer él porque con 62 años y 950 semanas acortensiones que puede hacer doña María muchísimas gracias por hacer su consulta aquí en actúe en derecho y pues son 6 millones 100 mil habitantes mayores de 60 años que no saben si se van a pensionar o no aspiran a obtener su pensión y parte de esta población es damnificada desde el mes de abril gracias a esta pandemia doctor Jorge Luis que podemos decirle a doña María señora María su familiar puede averiguar si es beneficiario de subsidios por parte del estado para que se le otorgue subsidio en materia de salud y para que solicite a Fido Agrario que es el la entidad actual encargada de administrar los recursos del régimen subsidiado en materia de pensiones su familia tiene 62 años le darían subsidio hasta los 65 podría acreditar 150 semanas más y pues más adelante revisar de qué otra manera soluciona al poder completar las 1300 pero por ahora puede revisar si es beneficiario de subsidios a cargo del estado le recuerdo a los televidentes para que se suscriban en mi canal de YouTube Jorge Luis Quintero Gómez donde encuentran videos de actualidad videos en los cuales les ilustro sobre la seguridad social y el derecho laboral colombiano Facebook Canal TRO es nuestro portal donde todos ustedes también generan sus preguntas expresan sus inquietudes aquí otra pregunta de nuestros televidentes de nuestro portal Facebook Canal TRO dice don Darío Amaya doctor existe una señora viuda con tres hijos ella demandó a colpensiones para que le pagara la pensión por muerte de su señor esposo en primera instancia se la concedieron colpensiones demandó y se la quitaron porque su esposo tenía una amante y que le correspondía a ella pero ella falleció y colpensiones o le ha otorgado la pensión que debo colpensiones le ha otorgado la pensión que debe hacer ella es la propia esposa casada y con hijos del matrimonio doctor Jorge Luis algo complicado el mensaje pero no es menos complicada la situación de esta familia doctor Jorge Luis y lucho a los televidentes en el sentido de mostrarles que el cónyuge con vínculo matrimonial vigente al momento de la muerte del afiliado o pensionado tiene derecho a una parte de la pensión de sobrevivientes si este afiliado o pensionado tiene otro vínculo afectivo la sala de casación laboral ha tenido un desarrollo jurisprudencial sólido sentencias recientes del año 2020 defienden esta posibilidad la clave es que el vínculo jurídico del matrimonio esté vigente recordemos que en Colombia las personas pueden establecer una familia a través de vínculos naturales es decir cuando una pareja decide irse a vivir establecer una comunidad afectiva sin hacer ninguna celebración de matrimonio o dos cuando esta pareja decide casarse aquí es donde hablamos de un vínculo jurídico que nace del matrimonio y aquella persona que mantiene su vínculo vigente así esté separado el cónyuge que esté separado del pensionado o afiliado va a tener derecho a reclamar una pensión si demuestra por supuesto convivencia por lo menos de cinco años en cualquier tiempo ahora aquí televidentes hay una nueva postura de la sala de casación laboral respecto al requisito de la pensión de sobrevivientes de personas cuyo vínculo era con un afiliado cuando el cónyuge o compañera que reclama la pensión de sobrevivientes respecto de un afiliado no se le exigen los cinco años tengo un video reciente sobre este tema los invito para que lo vean en mi canal de youtube Jorge Luis Quintero Gómez y que estén muy pendientes porque se han presentado unos cambios jurisprudenciales un desarrollo por parte de la sala de casación laboral garantista un desarrollo por parte de la sala de casación laboral que está propendiendo porque se garanticen esos derechos mínimos de los afiliados del sistema integral de seguridad social o de sus beneficiarios pero doctor Jorge Luis tenemos llamada de un televidente del Magdalena medio santandereano una de las ciudades más importantes de Santander Barranca Bermeja y que tiene una fuerza laboral muy importante en todo el oriente colombiano don Orlando muy buenas tardes y bienvenido a tú en derecho muy buenas tardes doctor don Orlando ¿cuál es su inquietud? sí don Orlando ¿cuál es su inquietud? mi nombre es Orlando Granado mire doctor yo trabajé en la empresa Ecopetrol desde del año de 1978 al 2001 como trabajador temporal hace 43 años 42 años ¿se estuvo vinculado? yo salí yo salí de la empresa en el 2001 como temporal con un tiempo de 13 años laborados esto sucede que yo fui a reclamar mi bono pensional porque no pude seguir cotizando pero yo he ido a porvenir a colpensiones y a otra entidad que hay aquí en Barranca Bermeja y nadie me da resultados de mi bono pensional yo tengo 61 años pero nadie me da razón de mi bono me dicen que debo esperar a que cumpla los 62 pero ni Ecopetrol ni ninguna otra entidad me dice bueno señor aquí está su dinero no sé qué hacer en ese caso esa es mi pregunta muchísimas gracias don Orlando una pregunta adicional ¿tiene usted alguna afectación de salud en este momento que le desmejore su calidad de vida? no no señor no no bien bueno don Orlando vamos yo le voy a pedir el favor no nos cuelgue es posible que necesitemos información adicional pero para dedicarle el tiempo que se le merece a su respuesta vamos a hacerlo después de nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con este interesante tema hoy consultorio jurídico traslado de pensiones ya regresamos continuamos en nuestro programa actúe en derecho bueno el tiempo se va muy rápido nos quedan aproximadamente tres minutos de programa doctor Jorge Luis que le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Barranca Bermeja ex trabajador de Ecopetrol doctor Jorge Luis tal vez muteaste tu dispositivo y no te escuchamos ya ahora sí sí señor efectivamente señor Orlando hasta que usted no cumpla los 62 años no podrá reclamar la indemnización sustitutiva o la devolución del saldo de su cuenta de ahorro individual me surge una pregunta aparte del tiempo que usted estuvo en Ecopetrol se afilió en algún momento a colpensiones o a una administradora de fondos de pensiones producción sigue don Orlando en línea no no sigue en línea don Orlando doctor bueno señor Orlando lo que puede hacer es solicitarle a Ecopetrol los certificados CETIL certificado de tiempos laborales válidos para el reconocimiento de tiempos a tener en cuenta para una pensión y una vez llegue a los 62 años pues mirar si reclama indemnización sustitutiva si está en colpensiones o devolución del saldo si se encuentra en una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad le preguntamos a producción si podemos alcanzamos a despejar otro interrogante de nuestros televidentes de Facebook Ducan Altro Perfecto vamos con otro interrogante de nuestros televidentes dice Wilson Quintero doctor doctor Jorge Luis buenas tardes si mi esposa al terminar su edad de pensión le sobran semanas esas semanas me las puede trasladar a mí teniendo en cuenta que yo al cumplir mi edad de pensión me hacen falta semanas nos quedan minuto y medio de programa doctor Jorge Luis no recordemos que las semanas las puede sumar la pareja cuando ninguno puede construir una pensión pero cuando una persona construye una pensión realmente no es que sobren semanas porque todas las semanas son tenidas en cuenta para el reconocimiento de la pensión y si son tenidas en cuenta y ahí sí tuvo semanas de más recordemos que estamos en el desarrollo del principio de la solidaridad el que más aporta el que más tiene ayuda apoya a subsidiar al que cotizó lo mínimo al que no tiene como subsidiar los invito para que se suscriban en mi canal de youtube jorge luis quintero gómez y para que me sigan a través de mi página triple doble punto jorge luis quintero gómez doctor jorge luis muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy día especial día viernes día de consultorio jurídico a usted doctor reinaldo muchas gracias por la invitación a los televidentes por habernos visto y escuchado feliz tarde para todos bendiciones bueno y a todos ustedes recuerden que mañana es halloween día para cuidar a nuestros seres queridos el mejor disfraz que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra mejor sonrisa hasta una próxima oportunidad continúen con toda la programación de el canal tro sigan con el programa tacones en la mano feliz tarde si no 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 Gracias por ver el video.